Oigan, crecimos en un mundo que nos enseñó que el delicioso era meter y sacar, pero hoy yo te voy a traer una posición que no tiene nada que ver con meter y sacar, es ideal para todas las orientaciones y además no tiene riesgo de embarazo. Además está, uff, 10 de 10. Está bien fácil. Tu pareja, no, imaginemos que aquí está mi güey que está atrás de mí, yo tengo las piernas abiertas, él también pone sus piernas abiertas atrás de mí, y lo que va a hacer es que con su mano, pues me va a toquetear. No importa si eres hombre o mujer, al tener las piernas abiertas, pues tienes más expuesto todo y es más fácil el tocamiento. Entonces, aquí te puede tocar tu pareja y tú solamente disfrutar. Puedes guiar la mano de tu pareja también para enseñarle dónde y cómo te gusta que te toquen, es una gran posición para enseñar. O puedes tocarte tú mientras tu pareja te acompaña y te estimula a otras zonas. También pueden ponerse enfrente del espejo de repente, puede ser algo muy sexy y distinto. Esta posición nos va a permitir centrarnos en el placer de la persona que está enfrente, lo cual está bien porque me da la oportunidad de conocerla más, de conectar más, de entender más cómo y qué le gusta. ¡Disfruten! ¡Disfruten!